¿Qué es la participación ciudadana en organizaciones civiles y clarestar dentro de organismos públicos autónomos como estos? Está demostrado que hay una fuerte correlación entre la participación ciudadana y el respeto a los derechos humanos, la transparencia, la revisión de cuentas, el fomento a la cultura, la educación superior y la formulación democrática, y por ende en la viabilidad real de las políticas públicas en favor de todos. Es claro, aquí no debe haber filias ni fobias, ni tampoco ataduras religiosas, ideológicas o políticas. Las características esenciales que se comparten aquí son la autonomía y el respeto a la pluralidad. Nuestra meta es transitar hacia una democracia que dé resultados y que estos se traduzcan en mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Hacerlo solo será posible actuando desde diversos frentes de acción. Y el reto, tanto de los gobiernos, de las tres instancias de gobierno, como de los organismos autónomos, el reto es seguir en la búsqueda de aquellos caminos que auténticamente garanticen la participación de la ciudadanía. Porque la sociedad en su conjunto es mucho más que nosotros, son mucho más los ciudadanos que están ahí afuera en las calles, en el trabajo, en la fábrica, en el transporte colectivo, son muchos más ellos que de manera autónoma tienen demandas, necesidades y que también reflexionan, representan ellos mucho más voces que la que nosotros juntos, autónomos y gobierno, pudiéramos representar. De ahí que aquí pensamos que sigue siendo un reto la búsqueda de los caminos adecuados para que la sociedad se exprese, manifieste, y que nosotros, con el sustento que nos da la ley, tanto al gobierno como a los organismos autónomos, tenemos esa obligación, continuar en la búsqueda de los mejores caminos. Por ello, hemos puesto nuestro empeño en que aseguraremos democracia y participación con una sociedad más informada, con una colectividad más preparada. Espero que este octavo congreso nos dé precisamente esas luces, nos ayude a construir con claridad, con certeza, con veabilidad, los mecanismos para que la sociedad auténtica y verdaderamente participe de manera organizada, de manera propositiva, de manera positiva, en la construcción de la agenda nacional. Y que mediante esa participación colectiva y a través de un ejercicio permanente de planeación democrática, basado en la opinión de la colectividad, encontremos mejores caminos para volver a México y para hacer que nuestras entidades generativas, nuestros municipios y el país en su conjunto tengan con base en la interacción social un mejor desarrollo hoy y siempre.